Cada vez que pienso en ti, en el perfume dulce de tu piel tan pura es una fuerza inmensa que pinta mi cielo de dos mil colores No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte que sin más temores yo quiero gritarte este grande amor Amore, solo amore, es esto que siento Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime por qué cuando hablo, solo hablo de ti Dime por qué cuando creo, creo solo en ti La de amore Dime que estás, que ya por siempre serás Dime esta vez, que no te voy a perder amore Dime que no, que no te vas a marchar Yo te miré, tú eres mi único grande amor Ahora todo es primavera, ya no hay noches frías sin pensar en nada Dime que tengo tanto, tanto para darte Por favor no demores Tu amor es tu amor, tu amor es mi guía Por siempre serás, por siempre serás Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime por qué cuando amo, te amo solo a ti Dime por qué cuando amo, te 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 Dime que no, que no te vas a marchar Yo te diré, tú eres mi único grande amor Tú eres mi único grande amor Tú eres mi único grande amor